Queridos hermanos, nos encontramos en este domingo 20 de enero con la hermana Inés de Jesús, ella es mexicana y nos va a contar un poquito a qué congregación pertenece y qué actividades realizan ustedes como congregación. Bueno, primero que nada un saludo a todos los que nos ven y oyen, muchas bendiciones, pues mi nombre es hermana Marínez de Jesús, pertenezco a la Orden del Santísimo Salvador, fundadas por Santa Virgida de Suecia, hace algunos 700 años, así hace poquito, no, ayer, este, bueno, mi comunidad se dedica, es una comunidad de vida contemplativa, de clausura, eso quiere decir que yo no debería estar aquí, pero nos salimos corriendo del convento y nos escapamos, ¿no? Tenemos un permiso especial de nuestro viso para hacer cada salida, como yo, por ejemplo, tengo que tener una carta cada vez que salgo, nos dedicamos más a la oración, a la contemplación, en nuestro caso, pues a la contemplación de Cristo crucificado, ¿no?, que es nuestro carisma. Hermana, cuéntenos un poquito, porque usted tiene un talento especial con la música, Dios le ha regalado ese privilegio de llegar al corazón de muchos a través de la música, ¿cómo nació esta experiencia? Bueno, yo, desde que era más joven, más joven todavía, este, que era una chica, ¿no?, como decir, normal en el mundo, mi sueño siempre fue ser músico, ¿no?, fue ser famosa en una banda y todo, pero bueno, Dios tiene sus caminos, nos llama a la vida religiosa, y dentro del llamado descubrimos esto, ¿no?, que es algo, como usted dice, especial, algo singular, y extraño para una monja de vida y clausura, que el Señor nos permita salir a hacer este tipo de apostolado, de misión, pues en comunidad se empezó a ver que había algo especial ahí, ¿no?, que Dios se manifestaba de alguna forma muy especial, muy única, y bueno, pusimos toda una oración de forma que lo que Él, si no fuera su voluntad, no estaríamos acá, cada vez que venimos a alguna parte o que nos invitan a alguna parte, se pone siempre una oración de forma que Él abre las puertas o las puede cerrar también, entonces, así a grandes rasgos, ¿no?, simplemente nos dimos cuenta que podíamos aportar un poquito diferente, a lo mejor, que solo estar ahí en oración, que también es muy, muy hermoso y es algo también muy poderoso, pero bueno, hasta ahorita se ha manejado así, ¿no?, con permisos y salidas estrictas, ¿no?, como cierta cantidad de salidas, voy a ciertas partes nada más, cierto número de invitaciones, vaya, se aceptan, y bueno, más o menos así. Perfecto. Hermana, cuéntenos si dentro de este contexto de JMJ ha tenido o va a tener algún papel. Claro que vamos a tener algún papel, más que nada espiritual, porque de participación, de estar en alguna tarima o algo así, no, en esta ocasión no va a ser así, la invitación que se me hizo fue muy, como hace, por ejemplo, tres semanas, entonces yo ya tenía planes, o un boleto de avión, por ejemplo, ya comprado, todo eso, entonces no se va a poder en esta ocasión, más sin embargo, con esta participación, bueno, con estos momentos que hemos estado acá, pues hemos como ido preparando el camino, ¿no?, también ayudando a los jóvenes que entren en ese, tanta como alegría, como momento de recogimiento que se necesita, ¿no?, para estos momentos tan bendecidos que va a haber, de esta forma, digo, espiritual, ¿no?, estamos presentes en la oración por todos estos jóvenes maravillosos, por este país también, que les sirva mucho, que sea de mucha bendición, y bueno, esta va a ser nuestra participación. Bueno, yo creo que, aparte de su canto, de su talento, la oración nos viene muy bien, hay un trabajo enorme, así que, por una, le pido una última palabra para todos nuestros televidentes, y, pues, sobre todo, para todos los que estamos trabajando desde los medios, y también el voluntariado. Listo, pues, primero, decirles, darles las gracias por todo su esfuerzo, por todo su tiempo, este, que sepan bien, ¿verdad?, que Dios no se deja ganar jamás en generosidad, y que, pues, van a tener un premio, yo creo, de vida eterna, meritorio, que no se cansen, que, y aunque se cansen, ¿verdad?, sigan trabajando, sigan sirviendo al Señor, porque, les digo, la recompensa no va a estar acá, y aunque haya, a lo mejor, malos entendidos, o cansancio, o, no sé, ¿verdad?, cualquier situación que se pueda presentar, pues, saberla ofrecer, saber trabajar, saber hacer de nuestro día, y, pues, un día lleno de oración, lleno de méritos para la vida eterna, les decía, muchas gracias por ese servicio, porque yo no puedo hacerlo, precisamente porque no es mi carisma, pero ustedes sí, y yo estoy delante de Jesús sacramentado por todos ustedes, que les des la fuerza, la energía, la alegría, el gozo de servir al Señor, y, bueno, ese encuentro que puedan tener cada día con él, a través de cada uno de los hermanos que se presenten, a través de los peregrinos, a través de los mismos voluntarios, de la misma gente de aquí, y, bueno, eso, yo creo, mucha bendición, y saludos. Muchas gracias, hermana, que tenga una buena estadía, un buen viaje de retorno a México. Y, bueno, a todos los televidentes, pues, sigan en sintonía a través de todas las entregas de Radio Claret Digital Televisión.